Hola que tal gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Oriami Leo y en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer un jarrón de Oriami 3D ya tengo ellos en el canal, si quieren ir a verlos acá abajo en la descripción les dejaré el link para que vayan a la lista de reproducción de estos jarrones que la verdad quedaron muy pero muy bien y pues nada pues empecemos para hacer este jarrón de Oriami 3D vamos a ocupar de 3 diferentes colores ocuparemos el color blanco, el color negro y el color rosa también ocuparemos resistol, ya saben que el resistol si quieren ocuparlo si no, no lo ocupen, es para que quede mejor hecha las figuras y no se vayan despegando con el paso del tiempo pero si quieren no lo ocupen, yo lo ocupo, en este caso estoy rompiendo una pequeña regla pero si no quieren no lo ocupen para empezar haremos una base de color blanco, una base de 20 y la clave, ya saben que mi adesina, la base de platform. bien pues así nos debe declarar nuestra base de 20 ahora vamos a hacer lo siguiente ponemos resistor ahora pondremos una pieza de color negro en cualquier lugar y ahora hacia cualquier lado pondremos 4 blancas volvemos a repetir el procedimiento colocamos una negra aquí y 4 blancas repetimos el procedimiento colocamos el último negro y así es como nos debe de quedar ahora vamos a poner otro resistor ahora encima de cada color negra vamos a colocar otras dos negras así una y dos ok y lo mismo vamos a hacer con estas uno dos lo mismo con las otras uno dos y lo mismo con la última una dos y el resto lo hacemos de color blanco ahora lo que tenemos que hacer es muy fácil colocaremos un negro aquí en la media esquina colocamos ahora un rosa así y colocamos otro negro aquí lo mismo repetimos con cada uno de estos vamos a hacer lo mismo y ya saben que donde no lleva nada pues lo colocamos de color blanco ahora encima de este color rosa y el negro colocamos un negro aquí así y del otro lado también colocamos un negro o sea que dejaremos estas entonces aquí colocamos el blanco y también de este lado así así y lo mismo vamos a hacer con esta y con las otras tres que faltan ok lo único que hay que hacer aquí ya para terminar esta parte es poner un negro en esta parte así como se muestra en cada uno de estos tres que faltan vamos a hacer lo mismo y ya saben que el resto es blanco ahora colocamos dos líneas completamente de color blancas nosotros que estamos a hacer con esta parte así como se muestra ahora vamos a tener que colocar una pieza de color negro en medio de estas para darnos cuenta vemos que aquí tenemos el final de color negro ahora sigue una blanca aquí luego sigue esta ahora aquí vemos que aquí está el medio en el medio de estos dos colocamos solamente uno de color negro así pues ahora contamos otra vez cuatro blancas y luego una negra, cuatro blancas, una negra y así está terminado pues bien ahora como se podrán haber dado cuenta se volverá a repetir esta figura de aquí así que pues solamente si no lo entendieron pues vuelvan a retroceder el video y lo vuelven a hacer y vamos a empezar igual de aquí tened cuenta que este es este nos vemos en un rato más cuando llegue terminado todo eso bien pues nos va a quedar algo así ahora lo que tenemos que hacer es agregar dos líneas más de color blanco pues ya una vez terminado lo que les había dicho de poner tres líneas más pero ahora al revés nos debe quedar algo así como esto ahora vamos a colocar dos más pero esta vez de color negro y las vamos a intentar poner lo más salidas posible o sea más o menos así se pueden dar cuenta la diferencia es notoria y las vamos a ir colocando así así hasta terminar de dar la vuelta completa ok y nos debió de haber quedado algo así como esto vamos a darle otra vuelta con el resistor y vamos a volver a dar una vuelta vean más o menos a que más o menos está así la diferencia y le damos la vuelta igual y pues ya para terminar lo único que tenemos que poner es hacer otra línea pero esta vez ya normal como pueden ver no hay tanta la diferencia solamente es meterlo igual pero pues igualmente se saldrá un poco pero pues se meten igual ok y bien es como así finalmente nos ha quedado nuestro jarrón de origami 3D espero que te haya gustado tanto como a mi me ha gustado si es primera vez que ves uno de mis videos no olvides de no olvides darte una vuelta por mi canal tengo más jarrones y otras figuras de origami 3D como esta que abajo en la descripción te estaré dejando también el link para que vayas a ver la lista de reproducción de los jarrones por si te interesa verlo tengo otros 5 jarrones más que probablemente te vayan a interesar no olvides dejarme un buen like para que siga inspirándome a hacer más jarrones y otras figuras de origami 3D y pues esto ya ha sido todo mi nombre es Leona Jarramello y tú te vas a hacer origami nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!